Deberán seguir esperando. Superadas las celebraciones navideñas, las miradas de todos se dirigen ahora al próximo fin de semana largo, el año nuevo. Será el primer descanso del 2018, un año que además viene cargado de feriados. Son 16 en total y 8 de ellos conforman fines de semana largo. Veamos. Para compartir con amigos, viajar en familia o simplemente descansar. No importa tanto en qué se usen, sino más bien en cuántos días libres se traducirán. Hablamos de los feriados que también nos caen en días de cansancio y que junto a un domingo originan el ansiado fin de semana largo. Y el 2018 llega colmado de buenas noticias para los chilenos si de esta materia se trata. 16 feriados en total se contabilizan en el calendario del próximo año, de los cuales 8 corresponden a fines de semana largo. La lista parte el primero de enero con el año nuevo. Le siguen el viernes y sábado santo, el 30 y 31 de marzo, segundo fin de semana largo de 2018. El día del trabajador en mayo cae día martes, pero a diferencia del primer día del mes, el 21 vuelve a dejar juntos algunos días libres para celebrar las glorias navales. Julio será el único mes con dos fines de semana largos, gracias a la festividad de San Pedro y San Pablo el lunes 2 y el día de la Virgen del Carmen el lunes 16. En agosto la asunción de la Virgen se conmemora el miércoles 15, apenas un pequeño descanso si lo comparamos con lo que ocurre en septiembre, donde serán cinco días los que muchos podrán disfrutar por las fiestas patrias del 17, la independencia nacional el 18 y el día de las glorias del ejército el 19. Los feriados continúan el lunes 15 de octubre con el encuentro de dos mundos y los cuatro días libres que traen el 1 y 2 de noviembre por el día de todos los santos y las iglesias evangélicas y protestantes. Cerrando el año diciembre también llega con feriados, pero un solo día cada uno. Es el caso del sábado 8 por la Inmaculada Concepción y el martes 25 de Navidad. Y si bien esta alza de feriados respecto al 2017 puede animar a cualquiera, desde el punto de vista productivo la situación es menos favorable. Es bastante difícil poder determinar cuánto cuesta un día feriado en términos de ingreso al país. Algunas especulaciones hablan de en torno a 120 millones de pesos, en Lima Seca hablan de un 0.2, 0.3, inclusive un 0.4%, donde están las cifras bastante lentes en la economía que pueden afectar favorable o favorablemente el hecho de tener un día hábil más o un día hábil menos dentro de un mes de calendario. Un fenómeno negativo para la economía, pero que también es analizado desde otra perspectiva. Tenemos que entender un poco al revés. La productividad en Chile no es tanto mala por la cantidad de días que trabajamos al año y que tenemos muchos feriados, sino más bien por la cantidad de horas. Trabajamos demasiadas horas y lo que se ha visto en otros países, que cuando reducen las horas, de hecho aumenta la productividad. ¿Cuál será entonces el real impacto de estos días libres? Lo sabremos a ciencia cierta cuando el 2018 esté acabando y ya nos hayamos tomado los tan anhelados feriados. El centro de Santiago es uno de los puntos preferidos por los capitalinos para hacer su...